Esto es lo que tenés que saber. Las noticias destacadas del día en solo un minuto. Trelew, la rotura de un acueducto, dejó sin agua a 25 barrios. Operarios de la cooperativa eléctrica trabajan desde anoche para solucionar el inconveniente. Decretan asueto administrativo para el 22 de agosto. Aclararon que el dictado de clases será normal en todos los niveles educativos. Comodoro evacuaron una escuela por monóxido de carbono. El 21 ocurrió en la escuela 111. Cuatro alumnos y un docente fueron trasladados al hospital. El 22 cumplió una semana de paro y hubo reclamo de vecinos en el municipio. Maderna prometió interceder en el conflicto. Buscan activar guardias mínimas. Gaiman firmaron un contrato para generar un parque de energías renovables. Abastecerá a toda la localidad. El municipio entregó en comodato un predio para la instalación. Haetézco. Haber. Haetézco. Haetézco. Ha medium. Ha Süper.